Muy buenas noches lectores de la Ola Digital. A continuación les acercamos un resumen informativo con los titulares más destacados de la jornada. Responsabilidad social quiere decir cuidarnos nosotros para de este modo cuidar al que tengo al lado. El presidente exhortó a los jóvenes que no advierten el riesgo y reiteró el llamado a cuidarse con responsabilidad social. Por estando Córdoba plantó más de 65.000 árboles en 2020. Las plantaciones se realizaron en 169 localidades en colaboración con los gobiernos locales. Despeñaderos. Un joven murió ahogado. El hecho ocurrió este domingo luego de rescatar a una niña en el río. La policía desbarató una fiesta clandestina luego de tres días. En el lugar había un centenar de personas. Comenzó el primero y terminó el 3 de enero. Fue en la playa de los Giles. Los Reyes Magos llegarán este miércoles a los Reartes. La visita por los hogares está prevista por la tarde. Recorrerán los distintos barrios de la localidad. Enojo masivo ante la apertura de un boliche en Santa Rosa de Calamuchita el fin de semana. Tanto el Centro de Comercio de Villa General Belgrano como el de Santa Rosa pidieron cumplir con los protocolos para no poner en peligro la temporada de verano. El accidente vehicular en Villa General Belgrano sucedió esta tarde pasadas las 15 horas. Fueron involucrados son ambos turistas. Una de las acompañantes debió ser trasladada al Hospital Regional Eva Perón. Un joven falleció en Villa de Delique en un accidente de moto. Tenía 26 años. Al momento del siniestro desarrollaba su labor como delivery. Intento de abuso sexual en Río de los Sauces. La joven salía de un bar cuando un hombre comenzó a seguirla. Luego de alcanzarla la tiró al piso y comenzó a manosearla. Logró escapar. El hombre fue detenido. Estos fueron los principales titulares de la jornada. Recordá que para mayor información puedes ingresar a www.laola.com.ar Además nos encontrarás en Facebook, Twitter e Instagram como La Ola Digital. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.